Música Recuerda que los ángeles están siempre cerca de ti, nunca lo dudes. A veces te has preguntado, ¿cómo puedo invocar a mi ángel? Música Simplemente cuando tú sientes una preocupación y piensas en ellos, inmediatamente acuden. Estas meditaciones han sido canalizadas especialmente para ti. Puedes hacerlas la cantidad de veces que tú lo necesites. Puedes compartirlas con todo aquel que tú quieras y también hacerlas tú mismo para ayudar a otros. Música Recuerda que los ángeles te mandan mucho amor y te sanarán. Música Este trabajo ha llegado a ti porque tu ángel te lo ha enviado como un regalo celestial. Música Recuerda si has perdido a ese ser que tanto amas, existe el plano celestial, donde ellos siempre nos esperan. Ellos nos ven y quieren estar orgullosos. Que cumplamos, que cumplamos nuestra misión terrenal de la mejor manera posible. Haz cada día de tu vida el mejor. Todo lo que hagas hazlo con mucho amor, para que los ángeles se sientan contentos y orgullosos de tu trabajo terrenal. Siempre que acudas a mí, te recibiré con mucho amor, para darte el mensaje de tu ángel, o de ese ser, tal vez del cual no pudiste despedirte. Te mando muchos abrazos de luz. Música Música